Perdóname Porque con ella a mi mierda pienso Y ahora te confieso Que sin ella puedo gritar Que en la noche me tome su acción Perdóname Perdóname Porque con ella a mi mierda pienso Y ahora te confieso Que sin ella puedo gritar Que en la noche me tome su acción Quiero tener un poco porque Y tengo verdad Que en la noche me tome su acción De la noche me tome su acción Quiero tener un poco porque Y tengo verdad Que en la noche me tome su acción No me tome su acción Vamos a pedirte Por la noche Lo siento Que todavía no vengo, no lo voy a olvidar ¡Vosalá! Cada tiempo lo vivo ¡Sigue ahí! En tu pecho no lo quiero Que en mi vida, en mi vida, en mi vida ¡Vosalá! Cada tiempo lo vivo ¡Sigue ahí! En tu pecho no lo quiero En mi vida, en mi sueño Quiero tener un nuevo amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!